Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, soy Samuel y hoy vamos a hablar de dos temas bastante curiosos e importantes y es que han vuelto a actualizar la tienda de Supercell al completo y si juegas a Brawl, a Clash Royale o a Squad Buster te va a interesar lo que te voy a enseñar porque dan cositas gratis y vamos a hablar del concurso de arte que está celebrando Supercell y está muy pero que muy guapo pero como digo siempre recuerda canjear tus recompensas gratis, como poco poner aquí tu código favorito, SAMUELIMALIMON y por supuestísimo pues empezar la piñatita que yo todavía no la he empezado, tranquilidad y vamos con lo primero y de las cosas más importantes que he visto porque me ha parecido muy top así que vamos a hacer un cambio de cámara pero antes, si estás viendo un segundito Brawl Star en mi pantalla un único segundito para comentarte que ha salido esto y bueno ahora después lo vemos muy muy rápido, no me voy a parar con las cositas que me... bueno me han dado una increíble, maravillosa y fabulosa skin la cual pues me ha sorprendido pero bueno vamos a lo importante y es que acaba de salir la nueva temporada de Brawl Star también y va con lo que te tengo que enseñar, no te pongas nervioso que estarás diciendo SAMUELIMON Brawl what is happening here me parece una temporada brutal pero hablaremos de ello en otro momento ahora sí cambio de pantalla ahí está maravilloso e increíble y es que acaban de cambiar de nuevo la tiendecita espero que estés muy atento porque te conviene si te vas a comprar el pase de Brawl Star o si te gusta mucho es Quad Buster y es que ahora en Brawl Star flipa dan un 10% extra los lotes de gemas que te compres y bueno si compras aquí tu pase te dan un 30% del pase al completo además os van a dar 10 gemitas gratis por lo tanto bueno aquí tenéis una oferta de créditos oro y de blines por 2,49 que creo que está bastante bien tenemos el pase Brawl con un 30% de progreso que me parece me parece una salvajada creo que está muy pero que muy bien y me lo estoy pensando en comprar la verdad y por último aparte de las ofertitas aquí diferentes ofertas que hay te dan 10 gemitas gratis únicamente por comprarlo vale entonces una vez que lo has canjeado rápido sencillo y para toda la familia aquí te estarán dando las gemitas en el juego más fácil imposible así que bueno aprovecha si es que te interesa ahora si te gusta Squad Buster o Clash Royale bueno o Clash of Clans Heyday para todos los juegos han implementado algún tipo de bonus y o oferta por ejemplo aquí en Clash Royale te dan una cajita un drop gratis diario simple y llanamente y es que tienes el camino de bonus que eso ya está muy bien en el que te van a ir dando diferentes recompensas por las compras que vayas haciendo por lo tanto pues fíjate si te interesa esta ofertita en el que te dan 15.000 y 4 por 5.99 que oye me interesa para maxearlo o el pase de diamante al comprar el pase de diamante te van dando como unas chapitas en el que al completarla pues te regalan un cofre de comodines real pero lo más importante de todo es el de Squad Buster y es que le están haciendo cambios están intentando mejorar la economía del juego una unidad de poquito y acaban de meter dos ofertas que son realmente espectaculares de nuevo tenemos el super lote por 5.99 en el que nos dan 160.000 de oro estamos hablando de que 100.000 de oro si mal no recuerdo son en torno a 10 euros que ahora os lo voy a poner en el juego y 10 tickets de cofre, 3 multiplicadores de cada uno de los multiplicadores tanto por 2 como por 3 como por 4 y de verdad lo vamos a ver aquí en la tiendecilla fijaros, 100.000 de oro, 11.99, 11.99, 100.000 de oro y aquí vemos 160.000 por 5.99, es decir, es una oferta que está muy bien pero, pero aquí estamos viendo la otra que es que por 11.99 te da 425.000 de oro 20 tickets y de nuevo varios multiplicadores es decir, para maxear y para maximizarlo creo que está realmente brutal y en mi caso, sé que tengo muchos multiplicadores pero me parecen dos ofertas muy interesantes por favor déjame seguir comprando eso es, si veis que miro aquí es porque tengo otra pantallita pero mira, yo me muevo una unidad de poquito solo una unidad de poquito por aquí para que lo veáis y bueno, no me he movido lo suficiente ahora sí tenemos los dos super lotes y es tan fácil como, fijaros, añadir un código de creador pones aquí SAMU LIMA LIMON si sé escribir, claro y conciso confirmar código de creador y listo, ya solo lo tienes que dar a comprar ya lo tendrías automáticamente comprado tanto para Brawl Stars como Clash Royale como cualquier otro juego va a funcionar igual y pues en el juego ya te aparecerán los dos lotes automáticamente ten cuidado porque esto no se puede regalar y fíjate, todo llega todo se canjea y por prácticamente 17 euros creo que me ha costado pues he obtenido más de medio millón de oro fácil, sencillo, para toda la familia tengo 62 tickets que no se van a acabar nunca y bueno, multiplicadores pues también tengo demasiados, ¿no? pero gracias a eso pues estoy listo para farmear fuertemente todas las unidades es decir, gastar los 62 tickets ahora mismo en multiplicadores con todos los multiplicadores, perdón y en partidas te va a ayudar a maxear la cuenta una auténtica locura así que aquí os lo dejo en vuestras manos al que le interesen las ofertas recordad que de verdad podéis utilizar mi código en todos y cada uno de los jueguecitos y ahora vamos al concurso que ha hecho Supercell porque me parece una idea brutal y en el que tú puedes estar participando desde ayer incluso y es que ayer Squadbuster publicó esta noticia que, bueno, para el que no entiende inglés dice, oye, enséñanos algún fanart que hayas hecho que tengas ahí para mostrar, ¿no? y si utilizas el hashtag SquadFanArt en tu publicación lo van a revisar ya sean para mostrarlo quizás para trabajar contigo no han dicho pero que pongas el hashtag SquadFanArt para utilizarlo y es que grandes artistas como SuperVini que es un creador de contenido brasileño aquí tenéis, ha hecho unas barbaridades de dibujos me parecen una auténtica barra basada aquí estáis viendo, por ejemplo, pues un super, super pollo bueno, hay un montón de gente haciendo su arte que está muy, pero que muy bien y de hecho, aprovecho porque con todo este concurso que tendréis en Twitter si seguís a Squadbuster será de sus últimos mensajes aprovecho porque mucha gente de la comunidad que tenemos en Discord atención estáis viendo ahora mismo el Discord de SamuLimaLimón que tenéis abajo en la descripción bueno, aquí tenemos una comunidad también bastante activa fijaros, aquí la gente desde mis 7 de la mañana despierta y es que tenemos un canal de FanArts en el que cualquiera puede postear sus dibujos madre mía, mira esto me han hecho a mí con el pelo blanquito y mis cascos es que me quiero morir pero entre todo ello cada uno está posteando su arte el dibujo que hacen la verdad me parece una auténtica locura y de verdad hay gente pues fijaros aunque no sea suyo dicen de quién es que es muy importante y en el que se pueden ver dibujos realmente impresionantes y no solo de Squadbuster pero si nos vamos bueno esto ya hablaremos en otro vídeo de FanArts sobre mí porque me está flipando tengo 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 mi propio personaje tenemos fijaros a a Miliu que es una de las artistas más top de ahí del Discord que ha hecho a Bea Unicornio que me parece espectacular tenemos a a SharkLeon etcétera etcétera es decir tenéis un canal completo de FanArts así que si estás en el Discord te animo a participar en el concurso de Twitter de Squadbuster nunca sabes recordaros de poner el hashtag que os han indicado y si no estás únete a la comunidad que a propósito por si me estás preguntando Samuel ¿qué tengo que hacer? cuando entras aquí te pone unas reglas importantes las lees y después te vienes aquí verificas en la tortuguita al limón y bueno pues reaccionas y listo ya podrás ver todos los correspondientes canales diferentes ¿no? y ya digo tenéis un canal para hablar tenéis un canal de imágenes tenéis un canal de FanArts tenéis un canal para poner vuestros clips y jugadas tenéis un canal muy importante para noticias de Moco y Project Rise que a propósito tenéis en el canal Lima Extra un vídeo completo de el nuevo vídeo de Project Rise super top un canal para hablar de Project Rise tenéis un canal para las piñatas fijaros para piñatas parties lo que sea y una sala para echar partidas y amistosos es decir aquí os lo he puesto al completito por supuesto en el canal pues os voy trayendo todos los vídeos que voy subiendo voy explicando voy haciendo algún sorteito que de hecho mañana viernes se acaban los sorteos que tengo en las redes sociales por lo que os recomiendo verlos que estamos haciendo varios sorteos tanto en Twitter como en Instagram como aquí en Discord tenéis pequeños anuncios que suelen dar aquí los todos los moderadores en el que explican un poco los cambios que va habiendo chicos al completito cualquier cosa me lo decís así que sí estas son las dos noticias del día me parece más que suficiente la verdad esa actualización de la store me ha parecido brutal me ha parecido muy pero que muy divertida para todos los que quieran comprar los pases que acaban de salir para todos los que acaban de que quieren mejorar un poquito más en Squadbuster en términos de no gastarse mucho dinero pero conseguir multiplicadores y oro también creo que está muy bien el concurso de fanarts es una pasada y hay más cosas que no puedo adelantar todavía pero yo estaría bien atentos estos días dicho esto y como cada día de mi vida maravillosamente de Squadbuster me voy a echar mi primera partida del día con ustedes porque bueno la verdad que hoy es bastante tempranito no te voy a engañar pero no pasa nada lo importante es participar a propósito no ha habido mucha gente a la que le haya gustado mi pelo pero está bien lo importante es participar yo estaba bastante contento y emocionado así que no me desanimeis por favor me dijiste que parecía el abuelo de Squadbuster os odio muy fuerte y os quiero también por supuestísimo así que nada como abuelito de Squadbuster vamos a echar unas partiditas para demostrar que estamos ahora mismo en el top del top de malos jugadores 100% porque además me decís Samuel con todos esos jugadores como eres tan malo y yo pero como podéis ser tan cabrones conmigo de verdad que no que no sepa jugar del todo bien no quiere decir que no le ponga todo el entusiasmo o algo así vale vamos a venir por aquí un Colt en lo que quería ahora me gustaría una gallinita oye porque porque se ha quedado a 10 porque se ha quedado a 10 es mi preguntita vale tener un la verdad que tener un Optimus mola un huevo mola un montón porque te tanquea te tanquea que da Gustivity a ver por aquí entiendo que no hay nada perfecto vamos a pillar una gallinita yo creo mira Sorin me cae bien tengo un amigo que se llama como tú así que tengo que exterminarte por la paz de mi amigo y tú vale Sorin aguanta Sorin aguanta perfecto Sorin vamos eso es perfecto me lo quedo yo vamos a aguantar un poquito más porque es verdad que podemos apurar al cofre al cofre de lucky al lucky chest joder que a veces se me ha olvidado hablar vamos a poner esto por aquí vamos a pillar esto por allá 226 la gente diciendo madre mía que mal no tranquilidad que estoy apurando uy que bien que me haya salido todo esto si bien es cierto que tengo muy poquito habrá gente con con cofres y eso no me termina de preocupar ya digo quizás debería apurar a un a una gallinita más es exactamente cierto y ya esperar un poquito a los siguientes cofres 5 segundos 4 3 2 1 vámonos dame algo montapuercos evolucionados de una de una y tú dirás Samuel hazme caso ve me sale ahora la gallina y ahora mismo soy el mismísimo lucky look lucky look bueno la verdad que eso ha sido bastante viejo de mi parte son unos dibujitos animados muy antiguos muy 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 antiguos vale mi chica tanque I like it I like it la chica tanque me vengo por aquí ahora la chica tanque está súper enfurecida viene viene fuerte popopón perfecto uy no lo he destruido y ahora de aquí quiero destruir a este señor que de momento pues lo tiene complicado para vencernos otra chica tanque sería espectacular no me gusta nada bueno pues tendré que pillar el mago de hielo porque otra opción no me has dado la verdad entre nada y nada pues tendré que pillar nada vamos a pillar un maguito de hielo por aquí pipitín 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 ay eso es eso es cuanto más huyes en squadbusters es el problema hostia vale vale ese jugador va bastante bien tío puede ser que que esté dando yo por saco pero que no esté afectando apenas a los jugadores vale hay que pillar a los que tienen los anillos eso está claro clarinete así que vamos a venirnos aquí vamos a pillar a max es muy buena para la trampa que vamos a intentar cometer en los últimos segundos tranquilidad lo que pasa es que no veo a nadie que tenga los anillos no sé por qué pero no me aparecen en el mapita así que tendré que fijarme en los que están ahí creo que voy a ir por la chica tanque en términos de daño mira, mira, mira este señor mira este señor aquí te pillé aquí te pillé aquí te pillé no huyas vale me lo llevo perfecto esto es a lo que me refería primero que me encuentro por aquí vamos a farmear este también un poquito no hay ningún problemita terceros 15 segunditos 15 segunditos vale, ese señor también tiene varios anillos cuidadito por aquí porque la verdad que es una es una es que con ese señor con eso a ver, a ver, a ver corre, corre, corre no, 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 no que no he cogido el anillo no he cogido el anillo no he cogido el anillo mira donde estaba el anillo donde estaba el anillo creo que tanto él como yo hemos perdido los anillos muy dura esta partida muy muy dura muy 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 dura con lo bien que iba racha de 123 que perdemos mira, porque me he comprado y las ofertas las voy a mantener pero ha sido una partida realmente mala no voy a quitarla porque después me decís Samuel, solo dejan las partidas buenas no la voy a quitar que bien 20 veas es algo que me que me maravilla pero os aseguro que si te quedas hasta el final del vídeo vas a ver la mejor partida de tu vida te lo aseguro y si no es así tendré que hacer otro otro sorteo y ya está y es lo que te digo ¿ahora qué? ¿ahora vas a quedarte o vas a irte? es mi pregunta botín fresco el diablaso vale, vamos a pillar un un Frankie aquí un Frank por el único y mero hecho de que bueno me cae bien es buena buena gente dame otro dame otro si puedes vale, voy a pillar Greg 100% ahora mismo porque en términos de farmeo vamos a tardar menos con un Greg además lo tenemos en Ultra que es un buen momento para poder farmearlo tenemos otro Greg oye, me han salido varias unidades especiales y estoy un tanto fascinado si me sale vale, esto si me interesa y ahora con lo que me va a salir en el siguiente cofre que es otro Greg perfecto vale, este señor ha intentado venir a hacernos daño pero no hay ningún problema venga, adelante Frank es lo tuyo pipipín popopom eso es listo quiero de aquí algo yo creo que pillar el anillo puede ser clave por el hecho de que nos posicionamos de los primeros de momento y jugamos ya con el tema de los anillos de aquí no me interesa nada y de aquí vamos a pillar un barbarito 100% como lo tenemos esto subido los tres hechizos complicados los tres hechizos complicados vamos a abrir el cofre que nos va a salir aquí nos va a dar otro barbarito efectivamente ahora mismo tenemos una buena unidad de tankis eso es totalmente cierto pero pero hay que tener cuidado vale, quiero el arbolito de ahí arriba pero también quiero cofrecitos de momento el barto tiene un anillo la gente no está pillando los turbos de ahí cosa que a mi me conviene porque los voy a pillar yo me vengo por aquí o no perfecto y que se vayan por ahí bien lejos mientras abro este cofrecito no me interesa y pillamos un león pillamos un león mira, voy a utilizar esto voy a utilizar esto y ahora qué y ahora pipipim pegamos vamos a intentar ahuyentar un poquito vamos a intentar ahuyentar un poquito vale bárbaro evolucionado que eso es importante este señor que no entiendo no entiendo cuál es su teoría en la vida pero pero yo creo que es caer y y fallecer fuertemente efectivamente vamos a pillar otro Frank de momento no vamos mal eso es totalmente cierto pero tampoco vamos extremadamente bien entonces vamos a ver si podemos abrir el cofre aquí y me da el siguiente Frank y ya me quedo un poquito más tranquilito eh o no chica tanque chica tanque vale esto sí que es bueno ahora mismo porque son dos botitas doradas chicos que para farmear la verdad que bien ah bueno pues muy bien la verdad que doble chica tanque es un es un tema cuanto menos curioso doble chica tanque vale vamos a pillar una Jessie por el hecho de molestar a los otros jugadores pero ahora mismo vamos vamos fuertecito vale voy a venir necesito algo de curación me acabo de fijar entonces un médico bueno podemos también pillar el árbol de de Greg que nos cura un poquito a la squad quiero el otro tanque perfecto y recordemos que llevo a llevo el anillo todavía entonces be careful here que se puede liar bien parda vale doctor te lo llevo como tanque no como otra como cualquier otra unidad ahora mismo lo llevo como tanquecito porque me parece bastante bastante interesante mira el Alexander este que nos acaba de dejar aquí un un regalito y ahora vamos a tirarle para arriba en cuanto hostia el 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 cofre ese era bastante duro vale Frank evolucionado que es esta esta capirote esta guapo esta esta chachipistachi el barco de repente tiene demasiado tiene demasiadas recompensas entonces a ver si puedo abrir el cofre y me lanza por él como si no hubiera un mañana ese es mi objetivo aunque eso de ahí también me interesa esto de aquí también me interesa perfecto aún así no me consigo posicionar cuidadito por aquí cuidadito por allá vale 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 cuidadito puede ser nuestra clave puede ser nuestra clave puede ser nuestra clave puede ser puede ser nuestra clave no sé lo que ha pasado si me han quitado los anillos yo corto el vídeo y me voy al monte a vivir vale pues parece que el barco se ha posicionado espectacular no sé si el barco es un es un bot yo no sé quién era el barco pero ha jugado ha jugado realmente espectacular tengo que uy 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 este cofre este cofre tiene pinta de ser rico 13 boss 13 boss ha estado ha estado fresco ha estado fresco los 13 boss vale 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 oye ni tan mal tengo que decir a ver las recompensas que tengo por aquí todavía no las voy a abrir todavía y me han dado por acá 12.000 de oro todavía más fresquito madre mía del señor vale yo diría que tenemos suficiente con este videito de hoy así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye